¿Qué tal? Buenas noches. En los años ochentas, el pop cobró un auge increíble entre los jóvenes. Era la época de los grupos musicales que con melodías sencillas y pegajosas llenaban la programación en la radio. En esa época, tres chicas que armonizaban perfecto con sus voces irrumpieron con sus baladas, enamorando de inmediato al público que las acogió entre sus favoritas hasta el día de hoy. Ellas son Isabel Maite y Fernanda del grupo Pandora. Comenzamos. Son las mismas ilusiones de cuando empezaban, de cuando eran aquellas jeans, porque originalmente se llamaban jeans. Bueno, empezaron como jeans. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos esa historia. Tú estabas chiquilla y ya cantabas. Yo era chiquilla. Fíjate que Fernanda y yo fuimos artistas desde muy chiquitas, Maite no. Maite era muy tímida, entonces ni ella misma sabía tal vez o se creía que cantaba. Pero Maite fue una artista que nació artista muy tarde, a los 15, 16 años, que en mi grupo ya íbamos a cantar a misas, nos faltaron velorios, ¿me entiendes? Porque cantábamos en todo lo demás. Un día faltó una de ellas, Maite me acompañaba a todos lados, no sé qué, si sabía las canciones. Maite, ayúdanos. Y se puso a cantar y ahí descubrió como que dijo, ah, caramba, pues sí, sí canto. Ustedes manejan las armonías de manera maravillosa. Supongo que tuvieran alguna instrucción. ¿Fue a la escuela? ¿Fue obligada? ¿Fue la oreja? ¿Fue la oreja? ¿Fue la oreja? Fue la oreja. En mi casa, vaya, nuestros papás. Son familia, ¿no? La verdad de las cosas no, pero había una amistad entrañable con nuestros papás, con padres del alma, se veían cada fin de semana. Siempre decían que eran primas. Pues mira, cuando eres niña. Es que decimos que somos primas porque Fernanda es más prima nuestra y nosotros de ella que nuestras propias primas a veces. No, pero era para facilitar también. De chiquitillas, todos los amigos de tus papás eran tus tíos, no era cuestionable. Por lo tanto, todos los hijos de los amigos de tus papás eran tus primos. Se les cubre a los 30 años de Pandora que qué mentirosas son. Qué mentirosas son. Qué bueno, es una buena nota, es una buena nota. Para que se hable de nosotros. Yo lo heredaste a tu papá. O sea, tu papá y mi papá cantaban en armonías. Todos lo escuchábamos. Y la tía, la tía Maris, la tía Maricoles, todos cantaban en armonías. Y a mí sí se me desarrolló muy severamente la oreja. No, Fernanda tiene un herédulo del papá. O sea, es que es impresionante. Es una erudita. Es impresionante. Sí, yo tengo una oreja total. Tiene una oreja insoportable. Te lo digo insoportable porque te medio equivocas. Que dices, ay, nadie lo vio molcas. Entonces, es como una sensación de... Ya cuando me equivoco le digo, ya, ya me equivoqué. O sea, sí se regañan entre ustedes. No, no regaño. Volteo, y cuando hizo muy bien alguna cosa que... Me pone estrellita. Ya les hago así. Estrellita. En el escenario y todo, ¿eh? Pero es una especie de computadora musical. Como llega Pedro Vargas, que era un estrellototota. Ah, pues también fue circunstancial. Se conocen nuestros papás, vaya, lo conocen a él. Ellas en una amistad entrañable. O sea, fue súper cercano a nuestra familia. A mi casa iba muy seguido. Uno, porque como lo tenía la tía Tere, su mujer en paz descanse, limitado en su alimentación. Llegaba y tocaba muy seguido la puerta de mi casa. Y le decía a mi nana, Puchita, ¿qué tenemos hoy de comer? Y te juro que caminaba a la cocina. Veía qué había en los sartenes. Écheme una tortilla, se hacía un par de tacos. Y ya se iba a comer a su casa. Fíjate que él ha adorado, porque la verdad, vio que sí que queríamos cantar. Vio que nuestros papás no nos dejaban y que lo estábamos peleando mucho. Y él nunca necesitó un coro, jamás en la vida. Pero, una vez más, ¿se llama 15 minutos o hablemos de las verdades? Le engañó a mis papás y les dijo, oigan, ¿qué creen? Fíjense que en mi aniversario 50 y 51, ¿no fue así? ¿De él? ¿De mi tío Pedro? 52, 3 y 4. Bueno, este, voy a cantar en el audio. ¿Por qué? En el Teatro de la Ciudad. Y necesito coros. Mi tío Pedro nos invitó a cantar, cantamos con él en estos teatros tres años seguidos. Y nos dejaba cantar solas, porque veía esta vena de que queríamos cantar. Pues, ¿cómo le hago para apoyar a mis sobrinitas? Y mira qué buena onda. Cuando nosotros empezamos a cantar, empezamos a cantar como coros del tío Pedro Vargas. En ese entonces hay una compañía de muebles que quiere dar un disco de Navidad. En el momento que se hace este disco nos dicen cómo les ponemos a las personas. Y mi tío Pedro Vargas dijo, Entonces iba a hacer un programa, te digo, piloto, de los fans. Y eran historias, siempre con algún musical incluido, historias de lo que los fans hacen para llegar a ver a su ídolo. Se hicieron cuatro programas. Estaban, efectivamente, Mimi Hernández, Mimi, Ivonne, Ivonne, Fernanda, Amparín Serrano, Amparín Serrano y Amparito. Y Amparito era una niña machilla. Y luego de los chavos estaba Alejandro Ibarra, Eugenio Derbez, y... Mi papá era Jorge Luque y Norma Lazareno. Exactamente. O sea, en un musical siempre soñando que cantaban con el artista invitado. Que uno de los pilotos fue Emanuel, y fue padrísimo ese programa. Emanuel, Zurita. Exacto. Era un proyectazo. Y entonces, ciertamente, Fernanda entra a fans. Bueno, a fans. Fans. Ajá. Y nunca pasa nada con ese proyecto. En ese entonces, Maiti y yo nos vamos a España con unos ahorritos que teníamos de los jingles. Fernanda se queda en... Yo ahí me quedo. En el proyecto este. Me salgo. Entonces, me comunico con ustedes. Y les dije, oigan, pues yo ya me salí también de esto, porque tú ya te habías salido. Yo también ya me... ¿Cómo que? Sí, yo ya me salí. En mi lugar entró Alejandra Ábalos, fíjate, entró un cachito, un ratitín. Ya lo hablamos. Oye, pues llegando a México, hablamos. Llegan ellas de México, nos vamos a desayunar, y decidimos que si queremos hacer algo nosotras tres, profesionalmente. ¿En ese día en España conocieron a Arnaldo? ¿Ahí? ¿En ese? Él me dijo que estaba él en una cafetería. Era una cafetería, exactamente. Y que habían... Ahora sí se llama 15 minutos de la verdad. Sí. Él iba en un date. No me acuerdo. Él iba en un date. Ajá. Y que tú estabas mirándolo y mirándolo y mirándolo. Y lo reconocí, ¿ves? Y tú le digo a Maite, ¿qué no es Arnaldo Zúñiga? Está ahí sentado. Ya nos habían dicho que le llamáramos y todo cuando llegábamos a España, por una amiga mutua. Sí. Y le llamamos y nunca lo encontramos, y como al tercer día vamos a esta cafetería. Y le digo a mi hermana, oye, ¿qué no es Arnaldo? Y acabamos ahí hasta las cuatro y media de la mañana, yo qué sé, y de ahí nos dijo, vámonos a cantar a la casa. Y nos fuimos a su departamento, que era un departamentito divino. Una cosita. Sacó la guitarra, cantamos hasta las siete de la mañana, y de ahí nos hicimos íntimos. Entonces, todo nuestro viaje de España, de hecho, él conoció a su hoy esposa en ese viaje. Eso es increíble. Sí, exacto. Si no han viajado ahí, Arnaldo y Lorenza no estarían casados. Exacto. Eso es algo increíble, ¿no? Ni hubiera existido, ¿cómo te va, mi amor? Y nuestra historia hubiera sido de interés. Hubiera sido otra cosa. Átame un par con tus dedos, pinta de azul mi canción. Átame muy suavemente con tus palabras. Una casualidad la llevó a conocer al cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga, quien les regaló sus más grandes éxitos, siendo sin duda, ¿Cómo te va, mi amor? El tema está andarte en su carrera hasta el día de hoy. Continuamos. Te voy a perder el rastro Y no te veré Y no te veré Porque se me fue La ilusión de estar A tu lado Vino a México a hacer promoción de un disco En esas teclas y no les salvó. Y entonces ahí empezó, muy bien, se fue y no le salía la letra y no le salía. Y nosotros, Zúñi, la letra y nos mandan una, en un... Telegrama 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 No, era Telegrama, me dijo. Oh, Telegrama Porque allá donde estaba no había nada. Ajá, sí. Puso, su canción es muy terca, no se deja vestir de palabras. Caímos. Claro, es que es un poeta. Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de blanco, caramelo Cuando no estás conmigo, sí tantito cursi. Pero esa desde el día uno. Sí tantito cursi, pero desde el día uno, sí. Desde el día uno. Exacto. Esa no se volvió cursi con el tiempo, no, es cursi, 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 desde el día uno, pero la gente adora esa canción. Claro. La adora. Nosotros estuvimos cantándola en todos los conciertos y cuando la cantamos, invariablemente, gritan. Hay canciones que a lo mejor alguna vez dijeron, ay no, esto no quiero cantar o... Ay, claro. Sí, y que tuvieron que cantar. En mi estancia en Pandora no, pero cuando me salí y oí que cantaron un disco que cantaron, dije, qué bueno que yo no me tocó. Qué bueno que no me tocó. A mí ese disco me gusta mucho, se llama Ilegal y Mundo, pero la canción Ilegal de los bichistas. Fíjate que yo te voy a decir que a mí, de toda mi discografía, hay un disco que hoy lo oigo y digo, ¿qué pasó, oye? Se llama Confesiones. Confesiones. ¿Qué pasó? No es tan viejo. Dos cuerpos que se acaban de encontrar, dos aguas que se juntan en el mar, haciéndonos más fuertes, él y yo, pasito a paso de la mano. Sí, 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 sí nos sacudió un poco, ¿no? A cada uno particularmente de forma diferente. Yo la verdad es que empiezas como a tener conciencia que ya no eres del anonimato, pues ya no. A mi negrita sí le costó mucho más trabajo la fama, mi nez bastante, es una mujer que defiende a capa y espada su libertad. No es fácil pasar del anonimato a pasar tan rápidamente porque fue rapidísimo. Fue su primer show con Raúl Velasco y de ahí la locura. Lo que pasa es que entonces hacías una gira, literal, ahí sí giras, con una radio difusora que nos, que agarró a muchos artistas, entonces toda Tatiana, Chayanne, Oscar Atié, no me acuerdo quién es más, Lauria Norizuela, y agarró a muchos y nos fuimos a festejar sus 20 años quizá por... Sí, porque acaban de cumplir 50. Y entonces la canción de Cómo Todo Amor funcionaba, funcionaba y nosotros entre la promoción que se hacía en coche, no como ahora, se hacía en coche, cada lugar, cada pueblo, cada radio difusora, la canción iba agarrando fuerza a fuerza y no nos dimos cuenta. Nunca supimos cómo iba la canción hasta que llegamos en este, en esta gira que te cuento, a la Guelaguetza en Oaxaca y cuando nos vieron entrar a Pandora la gente dio de gritos y nosotros pensábamos que le gritaban a Oscar Atié, a Chayanne o a Londres, a Venezuela, no. Nosotras. ¿No lo podíamos creer? No lo puedes creer. O sea, de veras sí llegamos a la hotel a decir, ¿qué pasó? Oye, y de repente a los cuatro meses un disco de oro. ¿Sabes qué te pasa? Que no le das el valor hasta que, hasta que vives momentos menos afortunados. Dices, ay, que caray, que difícil es llegar a un primer lugar o que difícil es llegar... Todo estaba hecho, en todas las portadas veías a Pandora, en todas partes nos veías y nos pensábamos... Una revelación de todo. ¿Qué era la... Claro. Es que era la vida así. Los primeros discos sí. Y todas de Hernando. Todas de Hernando. Todas. Y luego... Solo él y yo, alguien llena mi lugar, este... Bueno, en Puerto Rico, todavía. Como trabajador, obviamente. ¿Sabes qué sí nos dio miedo ahorita que lo estabas diciendo? Que dijimos, chin, no vayamos a ser las artistas de un disco. Sí. Y ya, una canción, una canción, adiós, a tu casa. Porque fue demasiado rápido. Yo siempre fui de tener novio, no es que tuviera mil, pero siempre eran mis relaciones como muy largas. Entonces ya, pues también me encerraba mucho en mi vida personal con mi novio. Me tocó un santo novio, un personaje precioso, que yo viajaba, 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 pero fuerte, o sea, y largo. Claro. Lejos. Y él estaba ahí. ¿Y cómo se llena la relación por carta? Porque pues suena, no, ni internet, ni el teléfono caro. O sea, el teléfono del hotel. Pues mira, ahí, que el teléfono ese era algo que me dejen en paz. Que me dejen en paz, ahí la rola. Sí, porque ni creas, uno fresa, ¿eh? No creas que viajaba con el novio. No. No, señorita, ella era de casa. ¿Cómo se llena? ¿Perdón? Solapaba. Solapaba. ¿Qué voy a chismear ni que nada? ¿De qué? Pero te juro que no, yo era fresísima. No, 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 yo tuve un novio. ¿Novio? ¿De manita sudada? Sí, no de manita sudada, no viajaba con él cero. O sea, en mi casa eso no existe. Te lo pongo presente. Existe. Hasta hoy. Yo salí con gente del medio, sí, con muchos. Este, pero novio, solamente tuve uno que fue un venezolano. Ajá. Pero ya, 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 mucho después. O sea... Guapísimo, supongo. Sí, un hombre muy guapo. Tú tienes suerte con los guapísimos, ¿no? El torero, ese señor de la Plaza de Todos, también es guapísimo. Ah, pues ese es el esposo que hoy tengo. Su marido, ¿no? Sí, sí, es muy guapo. Este, sí, sí, es muy guapo. Y es más, cuando yo lo conocí, yo venía de la relación con este venezolano, que era muy guapo, pero muy insegurón, muy así. Entonces, chin, cuando conozco a mí hoy esposo, que me lo presentaron, y me invitó a salir, dije, ay, no, está demasiado guapo. Luego los guapos son muy inseguros y muy así. Dije, ay, no, 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 no. Y vieras que bien me agarró la onda el muchacho, tan es así que llevamos 18 años de casados, entonces... ¿Tú te dedicaste a la tanatología? Logoterapia. Logoterapia. Primero logoterapia y luego estudié tanatología. Exacto. A mí me era pantumana, me encanta. Qué cosas tan raras, ¿eh? Me encanta. ¿Sabes qué ha pasado? A mí siempre, pero todos de niña, ¿qué quieres ser? ¿Psicóloga o cantante? O sea, había dos, ya, tengo las dos, ¿sueve una suertuda vieja? Como una mariposa, escapando sin mirar atrás. Como una mariposa, volando hacia la libertad. Fíjate que cuando empezamos a cantar siempre dijimos, ojalá que nos sepamos retirar en un buen momento de la carrera. No que la carrera nos te invita a salir, ¿verdad? Entonces, este, cuando volvió Fer, hicimos dos discos más con la EMI y nos fuimos a Sony, ¿sí, verdad? Exacto. Vino un disco en carne viva. Y nos fuimos a Sony, hicimos este disco que se llamó En Carne Viva. Buenísimo. Buenísimo. Y ¡pum! Otra vez fue un excitazo. Buenísimo. Y sentadas en Puerto Vallarta tomando un vino, íbamos a cumplir 20 años al año siguiente, íbamos a cumplir 20 años de carrera. Y ahí dijimos, yo creo que llegó el momento. Que tengo el corazón, que en carne viva, que yo no sé olvidar, ¿cómo lo olvidar? Bueno, duro, ¿eh? Una decisión complicada. De ver, doloroso, ¿no? Muy. Lloramos. Como decimos, de haber sabido que íbamos a regresar, no hubiéramos llorado tanto. ¿A quién le afectó más? Te lo prometo. ¿A quién le afectó más? Amay. Sí, lo que pasa es que era difícil, ¿no? Yo venía de un divorcio, soy soltera. En el 2000, yo me divorcio, me separo de Fernando, en agosto del 2000, y mi padre muere en septiembre de 2000. O sea, 10 días después, mi padre se muere. Y sí, fue muy, muy, muy complicado. Para mí no fueron años dichosos, ni mucho menos. Fueron años muy difíciles. De hecho, creo que si tú me preguntabas, ¿a qué le tienes miedo? A dejar Pandora. Y estamos muy agradecidas con la gente. Somos cercanas a nuestro público, y ahora más que nunca con las redes sociales es impresionante. Si no es una, es la otra, y si no la otra, siempre está en contacto con la gente. Muchísimas gracias. Eres una reina, ¿eh? Gracias, gracias. Nos vemos en la arena. Ahí voy a estar.